Felicitaciones para Héctor y el señor Mojarro, porque tienen una memoria envidiable. Héctor, por cierto, me gustaría que hablaras acerca de los juguetes de tu tiempo y cómo se divertían los niños. Bueno, es que ahora el juguete es el que juega con el niño y en nuestro tiempo era al revés. Y hasta creábamos nuestros juguetes. A veces nosotros hacíamos aquellas troquitas que les decíamos, y el trompo y el zumbador y la matatena, cuántos juegos. Juegos del aro, que el aro se jugaba con un palito y era un rin de bicicleta. O un pedazo de alambre que adosabas al rin o a lo que fuera y echabas a andar. Y el chiste era controlarlos. Barcos y aviones de papel. Sí, a mí me tocó aquella canción que decía, lindo pescadito, quieres tú salir a jugar con mi aro. Yo decía, ¿qué es eso? Ha de ser a jugar con Mario. Había un juego muy entretenido para nosotros ya en la escuela, ya en la secundaria, primero, segundo de secundaria. Hacíamos una lista, A, B, C, D, E, F, G, y luego unas líneas y a decir una palabra que empezara con esa letra. O basta, ¿no? Basta. Así se llama, creo. Sí, porque te ayudaba a pensar, a imaginar, a usar tus recursos del conocimiento de la lengua. Hasta la U de Ulogio. Cosa no. Encemia. No, el tacón. El avión. El avión. Con el tacón. Con aquellos tostones de cobre grandotes. La arranca cebolla. Sí. El burro fletado. La roña. Uy, la roña. Los encantados. Tanto. Y agrega Graciela Mosa de Esparza. Por otra parte, envío saludos a las personas que están en el asilo Vicente García Torres, en Azcapotzalco, donde soy voluntaria. Y agrega Graciela Mosa de Esparza.